Pues amigos y amigos, sean bienvenidos hoy a un nuevo video sean bienvenidos a El Fibra de Vídeo FR claro amigos y amigos, hoy nos encontramos en el taller del hijo Ray Plox vamos a empezar a transmitir este video desde aquí ya que hoy vamos a enseñarles a ustedes amigos y amigos como se hacen, como se hacen unas tapas para moto una VTX 150 en el nuevo canal de Fibra de Vídeo FR gracias, en verdad gracias, les agradecemos de todo corazón pues sin más ni más amigos y amigos, comencemos con esta historia pues amigos y amigos, ojalá a mí les guste este nuevo tutorial como se trabaja la fibra de vidrio y vamos a hacer moldes y tapas para una FTX 150 comencemos con este video, gracias amigos y amigos amigos y amigos, vamos a hacer los moldes de estas tapas a parecer son de una panterita esta quiero que sepa que la estamos arreglando para poder sacar el molde ya que de esas tapas normalmente ya no hay esta es la contraria, lógico, del lado derecho a esta tapa le faltaba este cacho de acá entonces lo hicimos, se lo hicimos con papel cascarón acá de hinchido, le dimos la forma vamos a lijar esta pieza que es la que le estoy dando también la altura porque me iría un poco más la altura yo te voy a agarrar, a lijarle para que quede bien aquí asentado hay que entenderlo que asentado bien para que cuando saque mi molde quede bien pues entonces amigos y amigos vamos a hacer los moldes de estas tapas de moto por cierto creo que es una panterita, no se, pero harto el que venga mañana al medio le preguntamos por cierto que estamos cerrando amigos de Ray Plox ¿que vas a observar? pues amigos mientras acabo de echar de cera a las piezas acaba de llegar esta reparación de una salpicadera de hecho es una motoneta, todo tiene aquí ese huele de las rupturas las cuales vamos a aprovechar para arreglarla, si o no ya que vamos a observar de donde y donde está roto entonces la vamos a dar una limpiada aprovechando para que agarre bien el masquil y la seguimos haciendo pues mientras amigos y amigos ya saben que aquí hay que chambear entonces las aplicarán, la verdad la voy a lijar por adentro con el esmeril y con una lija después le pongo un masquil aquí afuera para que quede la línea y lo más fácil es ponerle la fibra de vídeo amigos vamos a echarle la película, así que esta se llama la película separadora la que estamos aquí echándole, usamos una soplita aquí con coca para que no se le vaya a pegar el molde, en este caso va a ser el molde que vamos a hacer entonces hay que echarle bien 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 aquí toda la pieza bien chido la voy a colocar acá para poderla manejar mejor hay que aplicar la película acá bien chido de manera de que no se, no falte en ningún lugar sin echarle la película esa es la parte importante amigas y amigos la película ya que si quiere haber lugar sin película puede ser que se nos pegue la pieza entonces hay que echarle toda la pieza entonces le voy a aplicar a las dos piezas la película la saco al sol que seque y hoy en ese lugar, en este caso no voy a echarle color a la pieza entonces regresamos amigas y amigos voy a echarle la película a las dos piezas y la saco al sol ah y posteriormente que le eche voy a parchar aquí la pieza que ya esta preparada entonces como vean amigas y amigos y también ya este le di, con la esmeril a la pieza de la salpicadera y aquí le puse el maski por afuera entonces con otra que vaya yo este parcho primero la de la salpicadera de la moto y posteriormente le sigo con las tapas que le voy a echar la pura fibra pero sin color directamente tenemos que el molde nos salga chido vale, pues amigos ya ven como ya esta aquí ya nuestra pieza ya esmerilada entonces vamos a echarle la resina va a ser su catalizador acá bien chido el suficiente y necesario para que no seque como debe de ser para eso yo le echo un poco de blanco de españa bien acá bien chido para que agarre una consistencia y agarre más chido la reparación eh entonces voy a meterle acá bien chido la resina para que el catalizador quede bien mezclado es la que vamos a observar entonces lo primero que voy a hacer es una manita de, con la resina y con este bien en los hoyos de manera de que la resina penetre en la fisura y quede mejor la resanación si o no ahí esta ya vemos como quedo aquí entonces ahora si le pongo la fibra de vidrio de hecho quiero decirle amigos y amigos que en realidad con una capa va a bastar eh una sola capa es la que necesita la reparación no necesita más simplemente una buena capa bien puesta entonces aquí la mojeta lo que hago la voy a voy a voltear para que quede bien complementado esa es manera muy sencilla amigas y amigos eso en este caso les digo es una salpicadera de una motoneta y es de plástico y la verdad prácticamente agarra al 100% esta reparación eh esta vimos la mojamos y la volteamos para que quede bien la resanación de hecho la voy a sacar al sol la voy a sacar al sol la voy a sacar al sol y va a durar unos 10 minutos cuando esta buena el sol en 10 minutos ya seca digamos que ya quedo al 100% eh eso sería todo el proceso amigas y amigos entonces no mas queremos que endurezca bien lógico otra por acá afuera otra vamos a mostrarles como quedo aquí ya tengo las tapas como les dije la tapa en realidad no le voy a poner este no le voy a poner hiel con ahora por la misma resina así la voy a preparar bien le embarro y la aplico bien a ver que tal nos queda sale bueno amigos entonces vamos a echarle la resina esperamos que nos quede muy bien y lógico los respectivos polvos mágicos el blanco de españa el cual me ayuda a que quede una consistencia bien chida no me quede voy a tratar de que no quede burbujas normalmente si quedan burbujas hay que entender amigas y amigos eh si quedan burbujas luego pero voy a esforzarme para que nos quede las menos burbujas que se puedan para que quede chido este molde y no haya falla lógico va a su respectivo catalizador después de aplicar la sacare al sol para que siga su proceso de secado allá en el sol de hecho la aplicadera ya esta allí en el sol voy a este aplicarle un poquito mas de acá de blanco de españa para que le de la consistencia que yo quiero de verdad digas y amigos para mi este blanco de españa no se como se conoce a otras partes pero me ha resultado mucho en mi trabajo entonces ya que tengo la fibra ya que esta la fibra lo peor que voy a hacer es mojarla de un lado y voltearla se que va a ser un poco dificil amigas y amigos pero como no se va a compodar aquí se va a ser mira para ahí para acá la pieza voy a tratar de que no se mire tanto bueno entonces primero la me la mojo acá de un lado así como casi usted se observa entonces lo que lo que hago es esto lo que hago es esto la manera de que quede complementada acá bien chido y a ver que resulta ahí va la primer capa tenemos que no nos falle al menos que no nos falle tanto no? que quede un trabajo aceptable que es lo que queremos así va a ser el proceso de capa tras capa de hecho le voy a poner una capa y un refuerzo si acaso a este molde amigas y amigos para que ustedes se entiendan eh una capa que hagas tu tu molde porque si tu molde puedes hacerlo de las capas que quieras pero si no lo sabes cuidar es el problema ahí va la otra parte del otro lado y este es el proceso amigas y amigos que voy a ir llevando hasta que acabe mi molde no? voy a armar tanto por acá para que lo observen acá de aquí me guío yo a manera de que se quede la fibra en la mera orilla para que no se gaste tanta fibra que sea es innecesario para que esto tirar tanta no? esta la ponemos de acá a este lado ajajaj esta ha sido ahí este lugar esta es para la punta larga eh para la punta larga eh para la punta larga amigas y amigos cojamos la fibra y la volteamos a donde? donde nos queramos como les dije entonces ahí esta le aplicamos la resina y nuestra fibra la acomodamos aquí así y esta a manera de que quede en la orilla lo más lo mejor posible lo mejor posible hay que entender lo que nadie es perfecto o tal vez algunos dicen que son perfectos pero pues ellos porque son ellos pero yo pues soy diríamos que más o menos me han dicho gana no? a que más que la verdad amigas y amigos pues pues es la parte que es importante después de terminarlo lo voy a sacar al sol otra como el sol esta muy bueno posiblemente posiblemente en una una hora ya saque saque yo mi molde ojalá este y les quede bien chido como les estoy diciendo a ustedes aplicado al paque no quede ninguna burbuja pues amigas y amigos nótanos si me vayan esta es la parte importante como les estoy diciendo otra les mostraré como quedan los dos los dos moldes amigas y amigos va? bueno amigas y amigos ya este quedan nuestros moldes miramos el izquierdo y el derecho aquí los tenemos juntos ahí están ya terminados cual debe de ser que les parece? ahí están los dos ahora lo que voy a hacer lo lógico lo voy a dejar este en el sol de mínimo una hora para que endurezca y poderlos zapar lo lógico ahí los ponemos cómodamente del sol para que se sequen y ya que chido como ustedes alcanzan a ver también aquí ya está nuestra tapa ya quedó arreglada ahí ya está lista también para que ya nos venga el cliente y se la lleve para ponérsela a la motoneta eh ya quedó chida nuestra salpicadera ya nuestras tapas ya están listas en dos horas una hora y media la sacamos del molde para hacer nuestras piezas dale amigas y amigos bueno amigas y amigos aquí tenemos en este caso ya los moldes ya ha salido la así que ya está afuera y ahí están las respectivas piezas donde sacamos los moldes sale? entonces ya te he dicho ya tengo preparado este molde ya los preparé con cera y película ya que son estos veamos veamos realmente quedaron muy bien pequeños detalles para hacerlo sin yelco esto que ves es blanco francamente hay que entenderlo que es plastilina que lo puse porque se había unos pequeños detalles entonces ya están otras les voy a preparar con este voy a echar el yelco y los voy a hacer pues amigos ya tenemos aquí el color así que el yelco vamos a hacer un poco de catalizado pero es necesario ahora vamos a menear siempre es necesario amigas y amigos menear muy bien ya sea la resina en este caso es el color que vamos a hacer que se llama yelco pintarlo vamos a hacer una pintada bien chida de hecho esta es la presentación a más amigas y amigos como ya ven hace rato hicimos el molde sin yelco entonces este es el yelco es así como va a hacer la pieza para que el cliente quede más satisfecho estos son los mosetes que van muy alegres ahí este torreando y los mototaxi ahí chambiado también buscando digamos la papa esta ya quedó la primera lo está listo la segunda y lo saco al sol por cierto el que está sacándola al sol seca en unos 5 o 10 minutos eh ya le aplico la fibra hay que aplicar su color para que quede más presentable en este caso la pieza simplemente el color amigas y amigos es que es algo de presentación lógico porque queda mejor porque cuando aplicamos la fibra ya no quedan tantos detalles ya no quedan tantos detalles en este caso cuando aplicamos la fibra de vidrio entonces eso es todo el proceso que estamos haciendo así como hicimos con los moldes así vamos a hacer lo mismo con la pieza ponerle la fibra quiero decirles amigas y amigos que en realidad más lleva una capa de fibra una capa y un refuerzo a la orilla nada más bueno amigos ya las piezas ya secaron con el sol entonces ya nos vamos a llevarla para allá adentro y allá este vamos a poner la fibra vamos a cortarla hasta media ya está bien seco vamos para adentro bueno esto ya que están las piezas tanto amigos le voy a agarrar el metro para medir aquí cuánto mide de aquí para acá y este sacar unas tiras más o menos que de la dimensión vamos a recortar este aquí las piezas le vamos a ir poniendo le vamos a recortar aquí la la fibra y vamos a darle ir acomodando más o menos aquí así no importa que no sea pareja vale pues ya está amigas y amigos así que ahí miramos que toda la fibra de vidrio en su lugar ahí están los moldes ya está vestido el molde ahí está ahora sí vamos a echarle su resina su respectiva resina amigas y amigos va su respectivo catalizador meneamos como siempre debe ser menear la resina para que se complemente yo ahora acabo de echar un poco de blanco de españa ¿por qué? porque el blanco de españa en realidad yo lo uso prácticamente para todo amigas y amigos eso es la parte importante aplicarle la canija resina amigas y amigos como les digo esto va a llevar una capa solamente y un refuerzo a la orilla o allí donde necesita más que nada el refuerzo ¿vale? ese es el proceso y el tipo de material que va a llevar esa pieza recuerden que esa pieza es una tapa de moto creo que es una moto ya no me acuerdo pero este luego le preguntaré al dueño de qué tipo de moto es pues amigas y amigos si vienen aquí entonces voy a acabar de esto es lo que voy a hacer todo lo voy a asentando poco a poco a manera que quede bien asentada el material nos damos vuelta para acomodarnos aquí es muy importante amigas y amigos que tú este la aplicas bien la brocha con resina la que le vayas ahí donde esté seco o donde requieras que asentar tu pieza ¿vale? sinceramente meten el dedo meten el dedo para que salgan las burbujas y quede nuestra pieza más chida y sin burbujas ese es el mismo proceso amigas y amigos que va a llevar nuestra otra pieza entonces como ustedes a casa lo observa ya lleva su primer capa lógico aquí tengo las puntas que va a llevar en este caso el refuerzo que va a llevar simplemente en la orilla toda la orilla le va a poner refuerzo amigas y amigos salen la próxima saluda al amigo de Sonido Talachas TV espero que le vaya muy bien en su canal también saluda a su gran amigo Juanito Nix que por cierto que ahora nos vamos a grabar amigos este hasta aquí otra lo dejamos voy a poner el refuerzo aquí toda la orilla quitamos los moldes que ya no ya nos ocupamos uno esta es la otra tapa estas son tapas de moto este fue el otro molde que hicimos este día de hoy también amigas y amigos ya lo ponemos allí guardadito entonces hoy fueron las tapas de esta moto a las que hicimos amigas y amigos este día de hoy de hecho quiere decir que esta creo que me recuerda como si fuera una una moto una pantera esa es la parte que me interesa entonces amigas y amigos espero que les haya gustado este vídeo el cual hoy estuvimos charlando aquí en el taller del hijo Rey Prox el cual hasta aquí llega este vídeo muchas gracias por sus comentarios espero que les haya servido de algo amigos y amigos recuerden que usted puede hacer sus propias piezas sus modelos aprender a hacer sus reparaciones esa es la intención del canal de fibra de vidrio FR gracias a Dios por un día más de vida y recuerden si pueden ayudar a los pobres ayúdenlos gracias